Evangelio de hoy, domingo 22 de mayo de 2022, primera lectura, lectura del libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 15, versículos 1 y 2, y versículos 22 al 29. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se circuncidaban conforme a la tradición de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé, y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre la controversia. Los apóstoles y los presbíteros con toda la iglesia acordaron entonces elegir algunos de ellos y mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas Barzabá y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y les entregaron esta carta. Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo. Nos hemos enterado de que algunos de aquí sin encargo nuestro, os han alarmado e inquietado con sus palabras. Hemos decidido por unanimidad elegir algunos y enviaroslos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, que han dedicado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. En vista de esto, mandamos a Silas y a Judas, que os referirán de palabra lo que sigue. Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables. Que os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de la fornicación. Haréis bien en apartaros de todo esto. Salud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Segunda lectura. Lectura del libro del apocalipsis. Capítulo 21, versículos 10 al 14 y del 21 al 23. El ángel me transportó en éxtasis a un monte altísimo y me enseñó la ciudad santa. Jerusalén, que bajaba del cielo enviada por Dios, trayendo la gloria de Dios. Brillaba como una piedra preciosa, como jaspe traslúcido. Tenía una muralla grande y alta y doce puertas custodiadas por doce ángeles, con doce nombres grabados. Los nombres de las tribus de Israel. A oriente, tres puertas. Al norte, tres puertas. Al sur, tres puertas. Y a occidente, tres puertas. La muralla tenía doce basamentos, que llevaban doce nombres, los nombres de los apóstoles del Cordero. Santuario no vi ninguno, porque es su santuario el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no necesita sol ni luna que la alumbre, porque la gloria de Dios la ilumina y su lámpara es el Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 14 Versículos del 23 al 29 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos El que me ama guarda mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras y la palabra que estáis oyendo no es mía. Sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto porque ahora estoy a vuestro lado. Pero el Defensor, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy yo como la da el mundo. Que no temble vuestro corazón, ni sea cobarde. Me habéis oído decir, Me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegrarías de que voy al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda sigáis creyendo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.